Lo trabajamos con banda elástica para trabajo de fortalecimiento de la cintura escapular y preparación para la postura en la lactancia. Vamos a tomar aire, las palmas de las manos sujetan la banda que se encuentra en la parte baja de la escápula o de la paleta. Tomamos aire allí y al botar el aire estira los brazos simultáneos como si sirviéramos una bandeja al frente y al regresar inhalamos. Manteniendo la velocidad de igual a cuando estiras, igual a cuando regresas. Exhalo, estiro, inhalo, doblo y acero. Exhalo, más horizontal que te quede más paralela la banda hacia el piso. Inhalo y domino, no hacemos tantos esfuerzos en las muñecas. Exhalo, estiro, alargo, al frente, mucho mejor. Regreso y tomo, ¿sí? Tratando de independizar los movimientos. Y exhalas y estiras, muy bien. Y regresas tomando. Si se dan cuenta, todo el tiempo estamos marcando la ley. Exhalo, estiro, el movimiento con la respiración. Por eso se llaman técnicas de mente-cuerpo. Porque activamos, estiro, la respuesta refleja a partir de la respiración. Y una más. Exhalo, estiro, muy bien. Muy bien. En este ejercicio vas a colocar una banda a la altura de las muñecas y los hombros. La sujetas lo suficiente. Que no te quede ni muy apretada ni muy suelta. Tomas aire y al exhalar separas los brazos. De manera que sientas tensión en la región pectoral y regresas a inhalar. Exhalas, separas, vuelve y regresas al centro. La misma velocidad con que separas, cierras. Exhalas, separas. Recuerda que tienes que estar cómoda. Reparte el peso del cuerpo en tus pies. Sigue. Exhala y abro. Alarga tu cuerda imaginaria. Mentola la garganta. Mucho mejor. No duela la espalda. Exhalas y separas. Y regresas al centro. Puedes hacer ahora hacia arriba. Exhalas, separas. Y regresas al centro. Exhalas y separas. Siente. Regresa y abro. Siente que alarga la espalda. Exhalas, separas. No haya dolor. En la ingle. Que no haya molestia. Exhalas y separas. Es lo que me hace. Muy bien. Descansas y bajas los brazos. Siempre atentos a que la materna esté cómoda. Hay que observar. Hay que ser muy observadores de si tengo mareos, si tengo náusea, si tengo un dolor. O sea, dolor bajito, dolor temporal. Todos son signos de alarma que no podemos desconocer. Y sobre todo para el facilitador tenemos presente. Muy bien. El siguiente es con ese mismo. Pero vas a abrir los brazos y vas a inclinar de lado para que sientas elongación lindo. Y regresas al centro. Y regresas al centro. Y regresas al centro.